8 años de ponerle ritmo a su vida y adaptarse a cualquiera que pueda sentir y vibrar con lo que hace todo me pongo a bailar con ellos y si no se despegaran sus manos y yo voy a ser el tesoro el espectáculo hecho en muy baile eso es hangar tejano este es el espectáculo de hangar tejano en el cielo no hay cerveza por el cielo no vamos a y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!